Ese fue el problema, que sabía muy poco de VIH. Aunque ya tenía muchos amigos que se habían muerto de SIDA. Como siempre piensa uno que es algo que no le va a llegar. Y me acuerdo que venía manejando y vi la prueba. Fue cabrón. Creo que estuve como dos días así, catatónico, analizando qué había pasado. Fue muy fuerte. Yo siempre digo que para mí el VIH era un póster en un hospital, en una campaña de prevención. Y punto. No está bueno crear la sensación de que no pasa nada. Se puede vivir con VIH, se puede vivir bien con VIH, pero está mucho mejor vivir sin VIH. Yo se escuchaba que tenían las trabajadoras sexuales, los gays, las personas que tenían varias parejas. La verdad es que yo en ese momento no tenía conocimiento. Ahora llevo una vida normal. Mi pareja no es positiva. Me protejo con él y estoy feliz con mi familia. Antes sabía que existía el SIDA, ¿no? El VIH. No lo asumía como el virus que lo causaba, sino yo decía el SIDA. Yo tenía una pareja, aparentemente, que me era fiel. Entonces decía que eso no me podía estar pasando a mí. Estar consciente de que una pastilla te va a ayudar a salir adelante, que finalmente tienes que vivir. Tengo cinco años viviendo con la infección que no me muerto. Pienso vivir muchos años más. SIDA. SIDA. ¡Gracias!